Es el señor Mario Caira, periodista productor general de MarioCairaRabel.com Él realiza turismo en Argentina, pero con una gran diversidad de opciones. Si yo les digo turismo salud, les digo turismo universitario, les digo turismo gastronómico, turismo de aventuras y también turismo deportivo, y de eso vamos a hablar hoy con Mario Caira. Muy buenos días, Mario, ¿cómo estás? Hola, Vanina, hello, Norberto, buenos días, ¿cómo están allá y acá? Excelente, excelente, felices de escucharte porque yo acabo de regresar de Argentina fascinado, fascinado, así que estoy esperando ansioso tus propuestas. ¿Cómo estás, Mario? En esta oportunidad vamos a hablar de cosas que nos identifican también con las dos ciudades, tanto como es el golf, el polo y los torneos de fútbol de verano, ¿no es cierto? Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda poquito para que termine el programa. Antes que nada no me quiero olvidar, para la semana Argentina en Miami quiero ser jurado del torneo de asado. Si me anotan ahí, lo que quieran conmigo, soy incondicional. Tenemos muchos candidatos, pero te vamos a dar preferencia. Ese es el problema. Vamos a hablar un poquito de polo, les cuento a Norberto que estuvo en Argentina hasta hace muy poquito, y a vos, Vanina, y a Adrián, que lo escuché ahí también. Es mucho mejor conductor de radio que yo, vendedor de comerciales. Así que lo felicito también por el aguante. Vamos a ver hoy, justo esta tarde, en un ratito nada más, a eso de las 4 de la tarde hora Argentina, 2 de la tarde hora de Miami, en la final del centésimo, vigésimo cuarto campeonato de polo de Palermo, donde se enfrentan la Dolphina y la Alastina, que es como el Real Madrid y el Barcelona, el Boca River, donde está Cambiazo y donde está todo el otro equipo, el de la Alastina, capitanado por los Pieres, la familia Pieres, que tienen entre los 4 jugadores 39 de Handicap y entre los 4 de la Dolphina 40 de Handicap. Son casi perfectos, unos perfectos y otros casi perfectos. ¿Por qué les cuento esto? Si usted que está en Miami escuchando nuestro programa, en el sur de la Florida, en algún lugar de los Estados Unidos, o en Canning también, en la provincia de Buenos Aires, o en Capital Federal, Argentina tiene muchas opciones para disfrutar del buen polo, con otras opciones que se juntan a la hora de disfrutar mirándolos con ojos turísticos. Por ejemplo, un torneo de estancias, ¿no? Uno puede hacer un día de campo, uno puede ir a alguna estancia en las afueras de Gran Buenos Aires, el transfer del hotel hasta la estancia, ver un partido de polo, recepción, por supuesto, con empanaditas y picada criolla, después el típico asado como siempre, demostración del partido de polo, que es la excusa, y una merienda con pastelitos y mates cerrando la jornada. Una actividad de casi 10 horas, de las 9 de la mañana hasta las 6 p.m. o 6 o 7 de la tarde, con regreso a su hotel se puede considerar una actividad como esta, para quien nos está escuchando, en aproximadamente 200, 250 dólares, todo incluido, comida, traslado, show y guía personalizada. Esas son opciones que si viene a Argentina, a través de Aerolíneas Argentinas, con toda la frecuencia que tiene saliendo sus vuelos allí, desde Miami lo puede optar de cualquiera de los hoteles donde se aloje. Es una buena opción. Y si le gusta mucho el polo, como a Tommy Lee Jones, que está en este momento en la Argentina, ustedes lo recuerdan, bien saben que es uno de los protagonistas de Men in Black, que allí en el 97, con la trilogía de las películas, se hizo mundialmente famoso, además de protagonizar el fugitivo con Harrison Ford, está en Buenos Aires, ¿por qué? Él es amante del polo, tiene caballos de polo, tiene un club de polo y su esposa tiene 6 de Handicap en polo femenino. ¿Dónde viene a aprender polo, a mirar el mejor polo? Aquí en la Argentina. ¿Y cuánto va a pagar Tommy Lee Jones hoy a la tarde para tener una platea preferencial, el lugar más VIP del campo argentino de polo allí en Palermo? Hoy se está cotizando aproximadamente 12.000 pesos argentinos, que es algo así como 700 dólares la entrada. Si a usted le gusta mucho el polo, para el próximo año, 2018, lo agenda. Mediados noviembre, primera semana de diciembre, más o menos aprovecha el feriado del Día de Acción de Gracias, se viene a la Argentina, nos consulta y lo asesoramos, por supuesto, para que pueda hacer esta opción, este programa que tiene que ver con el polo en la Argentina. Nos vamos al golf, le parece bien, aprovechando el tiempo, con su ok avanzo. Sí, 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 vamos por el golf, aparte el señor Espángaro es un gran entendido en golf, ha realizado muchos torneos allí en la ciudad de Miami, ¿es así, Norberto? Sí, pero quería remarcar una cosa que vos dijiste, el espectáculo de hoy a la tarde es un espectáculo, lo voy a decir, equivalente a Ascot en Inglaterra, es un espectáculo real, es de una magnitud, de una belleza y de una calidad solo comparable con los espectáculos reales de la vieja Europa. Norberto, te quiero comentar algo del polo, yo soy de una zona típicamente polera, lo que es pergamino es mucho polo y mucho pato, se juega ahí. La gente por ahí tiene una imagen de lo que es el polo que es selectivo, no, yo les recomiendo que vayan a ver polo, porque todo lo que hay alrededor del polo es bellísimo, es fantástico, y se aprende mucho, aparte es un deporte que contagia en todos sentidos, te gusta verlo, la dinámica que tiene el juego y lo que genera alrededor. Por eso me alegro de tu promoción, porque realmente es uno de esos espectáculos que uno no debe dejar de ver por todo lo que acarrea alrededor y lo que es además el deporte, fantástico, maravilloso, un orgullo. Vos nombrabas a Ascot, los grandes torneos en todo el mundo, en los Emiratos Árabes, en cualquier... De hecho, la Eletina está auspiciada, patrocinada, el main sponsor, es el sultanato de Johor. ¿Alguien conoce qué es Johor? Es un sultanato en el límite entre Singapur y Malasia, donde un señor de mucho dinero tiene su propio equipo de fútbol, tiene su propio equipo de polo, que es el segundo equipo mejor de la Argentina, donde se disputa el campeonato de polo más importante del mundo. Así que algún interés mundial debe generar, y me alegra mucho, Norberto, que conozcas y que te sirva también esta recomendación para que quien nos esté escuchando pueda vivir en el mundo del polo, y como bien dice Marcelo de las Acacias, donde voy a pasar a tomar un cafecito la próxima vez que vaya a Miami, en Pergamino, en todo el interior de la provincia de Buenos Aires, es toda una ceremonia. Por eso les incluí el asado, las empanadas, la cabalgata, la sortija, y el pato, que nombraba Marcelo, es el deporte nacional. Algunos creen que el deporte nacional es el argentino. Correcto. Lo iba a comentar, pero para no quitarte tiempo iba a decir que el pato es el deporte nacional argentino. Sí, sí. Bueno, es algo muy lindo. Mucha gente lo conoce. Bueno, yo lo he practicado, digamos, pero no como una cosa profesional. Muy de amateur con amigos. Es muy lindo. Claro, pero también en golf. Mario, contanos, por favor, qué tenemos respecto a golf para lo que queda de este verano. Hay mucha gente que va para allí, que viene para Buenos Aires, diciembre, enero, febrero, a visitar a sus familiares. ¿Qué hay en golf? Bien, asociamos golf, después dejamos el resto para la próxima semana. Dale, dale. Hasta terminar el programa, hacemos golf, hacemos un hoyo en uno, arrancamos de movida con un buen timing, con un buen drive, con un buen swing. Yo no sé mucho de golf, perdón, Norberto, vos que sos especialista. Los lugares que tenemos en la Argentina son muchos. En la provincia de Buenos Aires, infinidades de campos de golf en zona norte y zona sur, muchísimos. Los quiero llevar, hablando de verano, como mucha gente viene a disfrutar del mar en la Argentina, Mar del Plata tiene dos clubes de golf muy distinguidos. Uno muy tradicional, que es el Mar del Plata Golf Club, y el otro el Golf de los Acantilados. Son 18 hoyos, con vista al mar, con un trazado de cancha, de estadio, de campo de golf muy interesante. Hay que desafiar el viento, hay que desafiar algunas inclemencias del tiempo, pero en verano está muy lindo, y es una buena opción. A muy poquitos kilómetros de Buenos Aires, 400 kilómetros nada más, por la autopista o la autovía a Buenos Aires-Mar del Plata, o los vuelos de Aerolíneas Argentinas, que están como un puente aéreo, sobre todo ahora, en la temporada que comienza de diciembre a marzo, es la posibilidad, si estamos en Mar del Plata, le anexamos la posibilidad de ver los campeonatos del torneo de verano de fútbol, que es otro de los emblemas nuestros, en el Estadio Mundialista de Mar del Plata, donde también pueden disfrutar de un programa completo, playa, golf, fútbol y teatro, porque Mar del Plata se transforma en la capital del espectáculo de la Argentina, aunque Buenos Aires sigue teniendo gran predominio durante el verano también, en la temporada estival. Ya arrancan estos días las primeras obras, las de todo tipo, de humor, clásica, dramática, hasta fines de marzo o el comienzo de la Semana Santa. Y de golf les voy a contar el próximo programa, cuando tengamos un poquito más de tiempo, lo que se está desarrollando en termas de Río Hondo, ya que sabe y mucho mi querido amigo Norberto Espángaro, le quiero preguntar si lo conoce a este señor Robert Trent Jones Jr., que es uno de los grandes diseñadores de canchas de golf, que está terminando una, la primera en Sudamérica, en termas de Río Hondo. Usted dirá, ¿dónde queda termas de Río Hondo? Provincia de Santiago del Estero. Geográficamente, ¿a qué lo asemejamos? Al desierto de Mojave, por ejemplo, si usted recorre los desiertos de Estados Unidos a Las Vegas, bueno, en un lugar en el medio de la nada, se está desarrollando esta cancha de 18 hoyos, con la maravillosa infraestructura de un oasis en el medio del desierto, como es Termas de Río Hondo. Pero de eso, si quieren, hablamos la próxima semana. Perfecto, nosotros le contamos a nuestros oyentes que para informarte podés entrar a la página www.mariocaira.com o al mail mariocairatravel.gmail.com para toda información o pregunta que quieran hacerles a Mario, que como verán la tiene re clara. Y te propongo un tema, Mario, el próximo sábado quiero que hablemos de turismo universitario. Las propuestas de turismo universitario en Argentina, que yo no estaba al tanto de esto y me resulta muy interesante venir a estudiar a la Argentina. ¿Qué ventajas tiene? Lo vamos a compartir. ¿Te parece? Lo vamos a compartir. Me parece muy bien para todos los oyentes, atentos ahí en Miami, atentos en el sur de la Florida, porque vamos a contarles opciones. Y algunos asocian estudiar con aburrido. Pero no, atención, la van a pasar muy bien y por supuesto tiene también grandes ofertas académicas. Buena semana, un gusto Norberto, gracias Marina, beso grande, un abrazo a Adrián, a Marcelo, a Díaz, a toda la gente, en Miami y en Buenos Aires. Un abrazo grande, buen fin de semana. Mario, gracias, gracias. Y recuerdo, Mario, que esa cancha de Mar del Plata jugó allá por 1900 y poquito el Príncipe de Gales. Así son las canchas argentinas, como Escocia. Pero con sol. Exactamente. Te mando un abrazo, querido amigo. Un abrazo. Bueno, pasamos del deporte a...